Se encuentra ubicado en un llano que está presidido por una suave loma denominada Cabezo de la Parada y atravesado por el Arroyo Mena, dando lugar a un frondoso bosque de ribera que convive con pastos, castaños centenarios, pinos, robles y encinas. A su vez, destaca la existencia de parajes como la Laguna de Camporedondo, las Peñas de la Muela, Camino Morisco, el Pozón o Cabezo de la Parada, desde los que se pueden tener panorámicas paisajistas de interés. Localidad situada en el extremo oeste de la provincia de Zamora, próximo a la frontera con Portugal. Integrado en el municipio de Rabanales, junto con las localidades de Fradellos, Grisuela, Mellanes y Ufones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conserva notables muestras de la típica arquitectura de Aliste, con construcciones vernáculas en las que es frecuente el uso de adobe, pizarra, madera y, en menor medida, granito, además de teja. Conserva diversas muestras de la típica vivienda de dos plantas, con el acceso a la primera planta mediante escaleras exteriores, ya que la planta baja o de a pie de calle era reservada para el ganado, de pajar u otras dependencias vinculadas a la actividad agrícola de su propietario. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2023, el número de habitantes era de 94, igual número de habitantes que el en el año 2022. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Cabe destacar la Fontana Antigua, conocida como Fuente de Cantaría. Este manantial, junto con su pila aledaña, la cual hizo las veces de abrevadero, han sido restauradas hace unos años. Son dignas de apreciar otras muestras de patrimonio singular, entre las que destaca el Molino Matarranas, las cercas, restos de palomares, chozos y otros elementos típicos de un paisaje rural. El centro del pueblo está presidida por la iglesia parroquial de San Pedro del siglo XVII. Cuenta con una espadaña barroca, dos naves con cubierta de teja y muros encalados. En el exterior, junto a la iglesia, se halla un pequeño crucero sobre pedestal. De su interior, destaca el retablo mayor con la imagen de San Pedro, la imagen de la Virgen del Rosario y la pila bautismal. También cuenta con otro edificio destinado al culto, la ermita de Santa Catalina, caracterizada por su mayor sencillez, con una sola nave y espadaña de un solo vano que ha sido remodelada en el estilo autóctono de Buena Cantería. La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario Gracias. 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 Gracias.